Todas divididas y cada manzana tiene su representante. Veo un grado de organización en donde, en qué momento se pusieron de acuerdo para decir bueno, estos son los terrenos que en este momento nosotros necesitamos porque no tenemos donde construir o un lugar donde vivir. Esto no se organizó, sinceramente fue una persona que vino el viernes en la noche a venir y a hacer un cuadradito y el resto de la gente se aprovechó de la situación, yo me aproveché de la situación. Obvio todos los que estamos acá sabemos que esto está mal, pero creo que nosotros y otras manzanas más, lo único que estamos buscando es llamar la atención de los que sean los dueños. Esto hace más de 20 años que está y son basurales, o sea, sinceramente ya son basurales. No es que yo esté diciendo eso para decir, ah, no, bueno, sí, tienen razón. No, no tenemos razón, pero solamente somos gente que está viendo que esto no se está usando y que queremos llegar a un acuerdo con el que sea el dueño. Pero ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo con el que sea el dueño si no lo conocemos, no da la cara y cada vez que vamos y preguntamos en el municipio y todos esos lugares, te dicen, no, sí, vení el lunes en la mañana temprano y si tengo tiempo te doy un espacio para hablar. ¿Y cuándo...? ¿Ustedes hace un tiempo que están intentando conocer quiénes son los propietarios para saber si puede llegar a algún tipo de acuerdo de venta? Hace muchos años que hay un montón de gente que está antes que yo, porque yo vine recién ahora, pero hay un montón de gente que está hace mucho más tiempo que yo buscando eso, tratando de buscar y nadie te da respuesta, todos te dicen, no, anotate en un plan de vivienda. Hoy en día para acceder a un plan de vivienda vos tenés que tener un sueldo altísimo, que gente que está acá no tiene, muchos de nosotros no trabajamos en blanco porque no conseguimos trabajos en blanco, muchos de nosotros no tenemos estudios porque tuvimos que salir de pendejos a... Yo, por ejemplo, sí tengo estudios, pero igual no consigo trabajo en blanco. Sí tengo trabajo, mi marido tiene trabajo, tengo una nena chiquita y estoy acá igual, y sé que está mal lo que estoy haciendo porque está mal lo que estoy haciendo, pero doy la cara por todos los que están atrás míos. Pero está mal esto, sí, pero lo único que queremos es llamar la atención del que sea el dueño y de la municipalidad para que nos den un espacio para charlar. Sabemos que tienen dueño, pero bueno, los terrenos están abandonados hace ya muchos años. Nuestros papás viven, o sea, cerca en la zona, y estos terrenos siempre estuvieron abandonados. Ahora que nosotros, ponemos, formamos nuestra familia, todos necesitamos un pedazo de tierra, hemos ido a anotarnos, hemos ido a pedir, no nos dan bolilla. Entonces, bueno, vimos que hubo una movilización, que se empezaron a agarrar terreno, y acá vinimos. O sea... ¿Y la situación de cuántas familias aproximadamente estamos hablando de este sector? Y muchas, sí, 20 y un poquito más. De una manzana, ¿no? Estamos hablando. ¿Por manzana? Sí, 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 somos bastantes. Todos en la misma situación, o alquilan y ya no pueden pagar el alquiler, o comparten vivienda con otros familiares. Estamos desprestados. En mi casa yo tengo mis hijas, vivo con mi mamá, con mis hermanos, es un quilombo. Si alquilás, no comes, es simple. Acá esta manzana me decía, nosotros estamos visibilizando esto para que llamar la atención y que alguien venga a escuchar cuáles son las vivencias que tiene cada familia. En el caso, o sea, no es que vengan a ver, sino que nos den solución. ¿Entendés? Si hay alguna cuerda, también poco note, no queremos nada. No queremos nada gratis. Si bien no tenemos para alquilar, pero podemos llegar a un acuerdo a pagar la tierra de a poco. No nos podés acomodar acá porque tiene dueño, acomodanos en otro lado, ¿viste? O sea, queremos tierra, no importa dónde sea el lugar, sino que queremos un pedazo de tierra. Gracias. Gracias.